¿Qué? 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 No tengo mucho tiempo. ¡Puedo decidirlo! ¡Puedo decidirlo! ¡Martina! 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 ¡Ay, Diosos! ¡Puerto! ¡Martina! ¡Un brote! ¡Martina! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Ultralisto, bye bye! ¡Venga, bye, bye! ¡Va, bye, ultralisto! Wizz otra vez ¡Hostia, otra coseta! No, no, esto es... Es que si el Goku IV estuviera fuerte, al menos, pero no lo está. Los personajes que tienen Insta Sparking son los buenos. Goku IV no sé por qué no tiene. Pero es que es imposible defender con esta velocidad. Es imposible. El ojo humano no lo ve. ¿Y por qué tiene que tener la barra de color azul y yo verde? ¿Por qué? Es que... Solo quiero saber por qué los programadores no te dejan jugar... Solo quiero saber por qué los programadores no te dejan... ¿Por qué los programadores no creen que juegues con otros jugadores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener la barra azul y yo verde? Porque es que no... Esto no tiene sentido. Es que, aunque sean... Y son mejores jugadores... Es que no tiene sentido. ¿Qué lo hacen? Para el... Para la partida de... De puntos. Pues ahí, sí, balancealo. Pero en partida de ranking, todo es vida azul. Es que... Es que a veces parece que no piensan estos. Mira, también se llama... Bueno, yo me llamo Giuseppe. Él se llama Jose. Pero el ag... Pero el agarre gana... No sé qué inputo soy, tío. Bueno... Pero... ¡Gracias! 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 También tienen que cambiar colores, tío Si sale Kid Buu Contra Kid Buu es que no sabes quién eres No, no está muerto Dó' ¡Dó' otra mierdita ¡Gracias! ¡estens! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡E hosting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!